Antes de pasar con la introducción y el video, he de aclarar que este video no se hace con el fin de imitar al actor de doblaje, en este caso Miguel Ángel Leal, que le mando un gran saludo donde quiera que esté. Se hace con la intención de entretenerlos un rato y también de que se lleven una buena impresión del mismo. También antes de pasar al video, quiero recomendarte el canal de un amigo llamado The Joseph. The Joseph acaba de comenzar, para la gente que le gusta Free Fire, acaba de comenzar y va a subir contenido sumamente atractivo y muy continuo. Esta semana creo que trae 2, 3 videos preparados, así que vayas a apoyarlo y dile que vas de parte del tío Jesus, suscríbete y apóyalo con un like. Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geekston, el día de hoy como estás viendo en el título, vamos a hablar de un pecado capital, bueno no, mentira, vamos a hablar de un mandamiento. ¿Qué me pasa? Vamos a hablar de un mandamiento y él ha venido hasta acá para... Hey, muévete, el próximo rey demonio es quien debe narrar su propia historia, no tú. ¿Saben qué? Ya estoy harto, ya me harté de que me interrumpan en mi propio canal. Yo debo de narrar sus historias, no ustedes, yo no tú, yo no tú. Así que, por favor, Celdris, este, pues, retírate, no, 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 no. Muévete, utilizaré mi día de la ira en ti como lo hice con aquel arcángel. O sea, por eso, o sea, si es por las buenas, pues sí, o sea, sigue con tu historia, yo, yo, yo de hecho te iba a dar el asiento, solo que te estaba probando, era relajo, mi buen Celdris, era relajo. Ahora que se ha ido, déjenme contarles una historia llena de traición, ambición, amor, guerra y frialdad. Hoy les relataré mi historia, así que pónganse cómodos y escuchen, malditos humanos. Yo soy Celdris, el hijo menor del rey demonio y también soy apodado el príncipe de la oscuridad. Alguna vez fui el líder de los diez mandamientos. Mi padre, el rey demonio, dividió la mitad de su poder, esto con el fin de que ningún subordinado se atreviese a desafiarlo. Yo recibí parte de ese poder. Mi mandamiento de la piedad hacía que las personas que me dieran la espalda fuesen mis subordinados, pues eso no solo significaba que estaban en mi contra, sino estaban en contra del mismo rey demonio. Siempre he admirado a mi hermano, Meliodas. Es alguien que es muy fuerte, y si soy sincero, mucho más fuerte que yo. También tenía un hermano llamado Estarosa, y más adelante hablaré de él. Antes de que todo el conflicto entre diosas y demonios comenzara, yo conocí a alguien muy especial para mí. Gelda era del clan de los vampiros, y técnicamente también era mi novia. En el pasado, intenté conversar con Meliodas, pero su ego no dejaba ver lo que sucedía a su alrededor. Un día, mi padre se enteró que el clan de los vampiros planeaba una rebelión en su contra. Y me encomendó a mí aquella tarea. A su hijo, su ejecutor, su verdugo. Yo tenía que terminar con la vida de la persona que más amaba. Y por más que lo intenté, no pude. No pude hacer aquello que mi padre me habían comentado. Mi corazón no fue lo suficientemente fuerte como para acabar con la vida de la persona que más amaba en el mundo. La mejor opción en ese momento era sellarlos. Y listo. A partir de ahí, algo cambió en mí. No sabría cómo explicarlo. Simplemente, me convertí en quien ven ahora. Sin duda alguna, mi hermano es la persona que más admiro en el mundo. Pero hace tres mil años, optó por traicionar a nuestro clan. Por una mujer. Y no por cualquier mujer. Hablo de Elizabeth, del clan de las diosas. En aquella ocasión, él no era el único que se encontraba fugitivo. Pues el mago Gowther había traicionado de igual forma al clan. Y mi padre me mandó en busca de él. Él lo quería vivo o muerto. Pero a cambio de ello, encontré a dos personas que se volvieron compañeros míos. El rey de los gigantes, Drol. Y el rey de las hadas, Gloxinia. Una nueva adquisición para los diez mandamientos. Quienes se encontraban con grandes huecos. Ya que dos miembros habían fallecido. Y uno nos había traicionado. Después de ello, la guerra finalizó. Y las diosas utilizaron el ataúd de la eterna oscuridad en nosotros. Y nos terminaron sellando. A cambio, ellos dieron sus cuerpos físicos. Hubo tres mil años de paz desde entonces. Fraudrin. El sustituto de Gowther en los mandamientos había logrado no caer en el sello. Y después de tres mil largos años, finalmente regresamos. Mi misión era encontrar a Meliodas. Y asesinarlo por traicionar a nuestro clan. Pero en esta ocasión, no estaba solo. Los diez mandamientos me acompañaban. Mi hermano no trató mucho en visitarnos. Y tuvimos nuestro primer encuentro. Aunque bueno, Galant fue el único que resultó lastimado de ahí. Tiempo después, finalmente nos vimos las caras. Esto gracias a un estúpido torneo que organizaron Troll y Gloxinia. Starossa fue quien se encargó de dar el golpe final. Aunque, todos sabíamos que él regresaría en algún punto. Tomamos Camelot. Y ahora, era una sede totalmente mía. Mi hermano finalmente había regresado de la muerte. Y mi padre estaba feliz con ello. En ese momento, yo no lo entendía muy bien aún. Pero, lo que sí tenía muy en claro. Es que yo quería ser el próximo rey demonio. Por lo que me comentaban, mi hermano había regresado a ser quien era. Los diez mandamientos estábamos mal. Pues solo Starossa y yo estábamos vivos. Y él en mal estado después de su pelea con Escanor. Pero no importaba. Si eso significaba que yo tenía que hacer todo. Lo haría con el fin de demostrar que yo era el más digno. Un día, de la nada mi hermano apareció en Camelot. Diciéndome que él se convertiría en el rey demonio. Starossa se había despertado. Y yo no permitiría que nadie me quitara lo que me pertenecía por derecho. Atacamos sin dudar a Meliodas. Pero su poder era abrumador. Después de un intento fallido, me convenció de cooperar con él. Me dijo que Gelda estaba viva. Y que después de que pasara todo, me ayudaría a reunirme con ella. Después de ello, comenzamos a recolectar mandamientos. Y él comenzó a absorberlos para obtener un poder mayor que el que nuestro padre poseía. Durante el tiempo de la absorción, pasaron demasiadas cosas. Me enteré que mi hermano, bueno, no era realmente mi hermano. Sino un arcángel. El arcángel más poderoso de los cuatro arcángeles. Starossa, a quien nunca lo consideré de la familia, era alguien del otro clan. Ahora todo tenía sentido. En el lugar donde estábamos cuidando a Meliodas, aparecieron Merlin, la que engañó a mi padre, junto con Ludociel y Escanor, el que derrotó a Starossa. Bueno, a Mael. Tuvimos un enfrentamiento cara a cara. E incluso tuve que revelar mi verdadera magia llamada Omnimeous Nébula. Pero aquel sujeto no parecía un humano normal. He de decir que me causó mucho daño. Incluso, mi maestro junto con Chandler se volvieron a fusionar para ganar tiempo. Mael también apareció en batalla. Luché contra él y resulté muy herido en dicha pelea. Pero mi cometido estaba cumplido. Ahora lo único que quedaba era esperar que despertara a Meliodas como el nuevo rey demonio. Meliodas despertó, pero no era mi hermano. Una entidad siniestra parecía poseerlo. Era mi padre. Él había utilizado a Meliodas para poseer su cuerpo, pues lo único que quería era un recipiente nuevo. La batalla con mi padre fue bestial. Me uní a los siete pecados capitales y a Mael para enfrentarlo. Y cuando creíamos que todo había acabado, Kyushak tomó los mandamientos y sin saber qué había sucedido me los implantó. Mi padre había regresado y asesinado a mi maestro. Y yo había sucumbido ante su poder. Una nueva batalla esperaba, pues los pecados estaban enfrentando a mi cuerpo, pero a mí no. Mi conciencia estaba dormida. Meliodas fue en busca de Gelda para ayudar. Juntos lograron hacer que yo despertase y batallé en contra de mi padre. Al final, todo terminó y mi padre finalmente había muerto. Yo me fui con Gelda a vivir nuestras vidas finalmente. Tiempo después, me enteré que tendría un sobrino. Y créanme que mi sorpresa fue muy grande. Mi vida con Gelda aún continúa y creo que está lejos de acabar. Espérenme en la secuela del manga, que es muy probable que aparezca ahí. Esta fue mi historia. Espero te haya gustado mucho. Suscríbanse al canal en caso de que no lo estén y recuerden que también pueden ser miembros del canal. Apoyen a Jesus. Eh, también... ¿Celdris? ¿Qué haces? Nada, nada. Solo vine a narrar mi historia con Jesus. Bueno. Es hora de irnos. Espera, solo voy a despedir el video. ¿Qué? ¿Has dicho? Vámonos. Adiós, Jesus. Lo siento, pero... Tienes asuntos importantes que atender. En lugar de estar jugando el narrador. Pero me gustó como quedó. ¿Quieres quedarte sin brazo, querido Celdris? ¡Vámonos! Ok. Adiós, Jesus. Ok, eso fue raro... Pero creo que ya sabemos quién manda en la relación. Espero el video te haya gustado. Muchas gracias a Alba que prestó su voz para esta pequeña interacción entre Gelda y Celdris. También antes de acabar el video he de dar las menciones a los nuevos miembros del canal. Que es Benja por unirse al apartado de Ciudadano de Leones. A Alba también por estar en el nivel Ciudadano. Santo 04 por estar en el nivel de Caballero Sacro. Robi Trainer también se encuentra en el nivel de Caballero Sacro. Y Freddy Ramírez también para ti, mi hermano. Saludos por estar en el nivel Caballero Sacro. Les recuerdo que las membresías están disponibles en el canal. Y eso nos ayuda a nosotros los creadores a motivarnos un poquito más a traerles este tipo de contenidos. Ahora sí, ustedes que piensan aquí abajo en los comentarios. Déjenme si quieren ver algún otro pecado, algún mandamiento, lo que sea. Venir a narrar su historia aquí en el canal. Y yo pues voy a estar viendo la forma de hacerlo. Yo obviamente yo hice a Celdris. No sé si se diferenció mucho de mi voz normal. Si lo hizo déjenme en los comentarios y si no pues también. Y como dije al principio, este trabajo lo que se busca es entretenerlos. Más no imitar o llegar a suplantar lo que hizo Miguel Ángel Leal en el doblaje original. Que él es el actor de doblaje original que da voz tanto a Meliodas como a Celdris en el doblaje latino de Nanatsu no Taizai. Vayan a seguirlo a sus redes también por si acaso. Espero el video te haya gustado. Si es así por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like. Y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Geeksto y nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!